La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo no aceptó las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos en torno a la queja interpuesta por el ex-rector Francisco Rosado May, con argumento de ejercicio de discriminación en su contra, abuso de autoridad, trato indigno, contra el encargado del despacho de la rectoría, el director académico y personal administrativo. Efectivamente, a la altura de octubre, no recuerdo exactamente la fecha de 2016, me vi en la necesidad de presentar una queja ante derechos humanos en contra de las autoridades de aquel entonces de la universidad, que eran el encargado del despacho, ya no está ese mismo ahora, el director académico es el que ahora es el encargado del despacho, el director de administración y servicios y el jefe de departamento de recursos humanos. La razón por la cual hice esta queja es porque se acumularon una serie de acciones en mi contra que me hicieron pensar que había ejercicio de discriminación en mi contra, había abuso de autoridad, había maltrato, trato indigno, etc. La recomendación sale dirigido a la Secretaría de Educación del Estado en su calidad de presidencia del Consejo Directivo, que es la máxima autoridad de la universidad. Toda vez yo asumo que entre las personas que cometieron los agravios a mi persona, a mis derechos humanos, estaban precisamente las autoridades más altas de la institución, en este caso la representación de la rectoría. Que dicho sea de paso, no tengo conocimiento de que tenga algún nombramiento como rector, simplemente es un encargado del despacho de la persona, ¿no? Entonces, una vez que salen las recomendaciones de derechos humanos, se les da a las autoridades un plazo de cinco o seis días, me parece hábiles, para que emitan un comunicado diciendo si aceptan o no aceptan esas recomendaciones. En este caso, las autoridades no aceptaron las recomendaciones que hacen derechos humanos. En entrevista con este medio de comunicación, Rosado May afirma que en diciembre del 2017 fue emitida la recomendación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Básicamente son las siguientes. Una es que tienen que ofrecer una disculpa pública, con todas las que marca la normatividad. No es solamente simular que se hace una disculpa pública, sino que deben ofrecer una disculpa pública. Uno. Dos. Deben de resarcir todos los daños que he sufrido. Y en mi caso, por ejemplo, yo no he podido ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y no he podido acceder a otros beneficios que mi estatus de profesor investigador de la universidad me otorga. Entonces, eso me ha estado afectando enormemente, académicamente, financieramente, etcétera. Ellos tienen la obligación de resarcir esos daños. Los daños, si hay daños económicos, este recurso no debe ser público, debe venir de la bolsa de quienes cometieron esos agravios a mis derechos humanos. Tres. Deben de registrarme las autoridades en un padrón de víctimas en el Estado. Y esto es una obligación de ley que tienen que hacer. Cuatro. Tienen que capacitarse en mejorar sus actividades, sus conocimientos, sus tratos y conocer sobre los derechos humanos para que eviten en el futuro estar cometiendo tal situación. Rosado May puntualizó que no debe predominar la impunidad. El proceso debe continuar hasta que el personal involucrado responda a las recomendaciones y se proceda con forma de derecho. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.